¡Uaaaaah! ¡Uaaaaah! ¡Hola chicos y amigos! ¡Soy un vídeo de Maki-Maki! De los carreras más locas de los Tanbergash con mi hermano Tekendo ¡Hola Tekendo! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Oh! ¡Hoy no soy tu hermano, Makumaku! ¡Hoy soy un profesional! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad Tekendo es un super pro! ¡Yo soy un super noob Tekendo! ¡Así que vamos a hacer carrera a ver quién gana noob contra pro! Y lo que pasa es que sí que... ¡¿Quién va a ganar, Makumaku?! A ver, pero es... Hay que hacer una cosa, Tekendo, porque si no... Será una carrera un poco loca. Porque yo no puedo hacer muchos pro tips. Pero tú tampoco puedes hacer trabetas ni puños. Si no, yo no llego nunca. ¡Uh, sí! ¡Uy, sí! ¡Oh, no me ha dado, no me ha dado! ¡Hombre, si no, yo no llego! ¡Uh, puedo hacer doble salto! No puedo hacer atajos. Y mira, 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 la primera. Y llegaría yo el primero. Así que ganaría el noob contra el pro. ¡Ah, desmayado! Dejad en los comentarios quién es Merz Chulo. ¿El Electritron o el de la gorra verde? A ver, ponte aquí conmigo. A ver, que nos veamos. Somos bastante parecidos, ¿eh? A ver. Creo que yo soy tú, pero evolucionado. Ahora, igual yo me he disfrazado, ¿no? De ti. Hola. ¡Por aquí! ¡Toma! Le he guardado a los dos a ver. ¡Otro, mira, su primo! ¡Otro, hola! ¿Pero qué pasa? ¡Y un bombero, pa, bombero! Mira, se ha asustado, se ha ido, ¿eh? Se ha asustado. Se ha asustado. ¡Ah, ahora vuelve! ¡Ahí va a coger carranilla! ¡Puera aquí! ¡Mira, uno como yo, Tequendo! ¡Uh, un apito! Primero, Gelo, otro. ¿Pero qué pasa? Que estamos en la época medieval. ¡Cuántos caballeros! ¡Toma! ¡Otro, la fiesta de los caballeros! ¡Ahí también! ¡Los caballeros locos! ¡Tira, tira, tira! ¡Toma! ¡Es trabajo de equipo, Tequendo! ¡Va, tú le das y yo le doy! ¡Ay, ay, se me ha asustado! Y lo rematamos. ¡Venga, hay que tirarlo, hay que tirarlo! ¡Va, dale tú a uno y yo luego lo tiro para abajo! ¡A este, a Fernando Torres! ¡A ver, frena, no! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo de muy noob, macumacu. ¡Eres eliminado por macarrilla! ¡Ah, yo he quedado! ¡Ha quedado mi hermano, Tequendo, arriba! ¡Vale, buenísima! Vale, pues esta partida era solo para explicaros cómo va la cosa. Nos han eliminado. Vamos a crear otro grupo chulísimo con un montón de gente super pro. ¡7, 2, 2, 4, 3! ¡7, 2, 2, 4, 3! ¡Uh, buenísimo, macumacu! Pero esta vez sí que voy a ser pro, ¿eh? No voy a ser noob como tú. Porque ahora he hecho el noob. Me he copiado un poco de ti. Se me ha contagiado un poco el noobismo. ¿Por qué somos iguales? Porque tú llevas un traje de ninja. Pero en el fondo eres como yo, Tequendo. Un noob ardo. Vale, vale, vale. Es carrera de velocidad, ¿eh? A ver quién llega antes. ¿El noob o el pro, Tequendo? Yo no puedo hacer atajos ni protips. Solo puedo hacer dobles saltitos y cositas normales. Macumacu, yo soy un profesional y tú eres un noob profesional. Noob profesional. Profesión noob. El profesión noob. ¡Uh! Vale, 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 vale. Pero no me pasa nada de trabetas, ni pollo. Si no, ya es imposible que gane, Tequendo. Macumacu, deja de decir tonterías. El pro hace lo que le da la gana. ¡Que no! No, no puedes hacer doble salto, Macumacu. El doble salto es de pro. El noob no hace doble salto. El doble salto lo hacen los noobs, Tequendo, que eso ya me lo dijeron los subs en otro vídeo. Quita, quita, quita. Que no me puede... Dejad en los comentarios si el pro hace doble salto o el pro está quietecito. El pro, el pro, el noob, el noob, el noob, Tequendo. Pero yo soy un noob pro, un noob pro. ¡Uh! ¿Qué haces? Estoy imitando, te hago el noob. ¿Habéis visto, chicos, lo que le pasa a los pro? Que se hacen los chulitos y se caen. Y mirad quién llega primero a la meta y se va a llevar, Tequendo. Dejad en los comentarios si os gusta ser chulitos. Ah, como Tequendito. Que no te lo he dicho, Tequendo, pero el que gane se va a llevar 5.000 gemas por corona. ¡Uh! ¿Has entrado? No. Uy, hay un pirata, hay un pirata, Tequendo. Un mañícola. ¡Oh, no! Me he puesto a hacer gimnasio. Por aquí. Ahora, a ver si me puedes subir encima a mí, Tequendo. Cuando hago gimnasio me pongo más fuerte. A ver si me puedes pegar un... A ver si me pegas un puño. No puedo, que soy un noob, Tequendo. ¡Toma! ¡Corre, corre, corre! ¡La camufla entre la gente, ratón! ¡He hecho el truquillo de la camuflada! ¡Buenísima! ¡Oh! Una momia no pasa, Tequendo. Mira, mira, mira. Llegan, 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 llegan. La abeja, el esqueleto, el marinero y el chulito se queda afuera. Noob versus pro. De momento, la primera. He llegado yo primero siendo un noob porque tú me has intentado trabetear, que no puedes hacerlo. Terrible historia. Tramposícola, te voy a descalificar si me trabeteas o me puñeteas. ¡Uh! Vale, vale, vale. Eres una buena limaña, maco, maco. Yo tengo que ir por las rocas. No puedo ir por el césped ni puedo saltar por aquí en medio. Tengo que ir por el ladito. Vale, vale, vale. Pues mira lo que hago. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Oh, hola! Vaya morra de pro. ¡Uy, uy, uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Que viene, que viene, que viene, que viene. ¡Uh! ¡Eh! Que no me puedes hacer eso, hombre. Que si no es imposible, Tequendo. Si no no puedo hacer atajos. No digas tonterías, maco, maco. Oye, aquí no puedo... ¡Qué buen atajo, maco, maco! Eso es un atajo, ¿eh? Soy un noob, noob, Tequendo. Hago el noob, noob y me caigo de donde no me tengo que ir. Así ya te has ido para adelante y ya no me molestas. ¡Uy, buenísima! Buenísima. Torre, no, tú tienes que hacer... No puedes hacer el atajo que hago yo. Tú tienes que hacer el pro, Tequendo. Tienes que hacer saltitos de barriga. ¡Uh! Buenísimo. Pero no al agua, Tequendo, sino por encima. Maco, maco, necesitas refrescar un poco, igual que tú. Ah, vale, vale, vale. Yo subo aquí. Subo aquí. Tengo que subir por aquí. Oye, oye, doble... Ese pro, ese doble salto que has hecho. No, 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 Tequendo. Lo que no podía hacer era el doble salto que ataja por aquí en medio. Este no lo he hecho. El de aquí no lo he hecho, ¿ves? Ese no. Ese no puedo hacerlo. ¡Toma! Perdón, perdón, perdón. Soy un noob. Soy un noob un poco... un poco loco, Tequendo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Que no veo, no veo, no veo, no veo. Vale, vale, vale. ¡Uh, uh, uh! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¿Cómo entran los pros? ¡Hala! ¡Ah, no has entrado! ¡Uh! ¡Ah, no puedo entrar, no puedo entrar! ¡Me quedo dormido, me quedo dormido! ¡Que no entras! ¡Tequendo, que no entras! ¡Uh! ¡De milagro! ¡Hala, hala! ¡Oye, que me has sacado! ¡Me has sacado fuera! ¡Oye! Soy el pro, ¡corre, corre, corre! ¡No puedo entrar, que no puedo entrar, Tequendo, que no puedo entrar! ¡Uh! ¡El Tilly Pro! ¡Ahí viene, viene, que hay la china, la china, la china, la china! ¡Buenísima! El pirata y el pollo rústido se han quedado fuera. ¡La buena Chinolis! ¡La Chinoliti, Chinoliti se ha caído! ¡Uh, hay un marinero y un... Mira, hay uno que lleva un traje como tú, de Sneaky Sasquatch, Tequendo. ¡Uh, pero de color blanco! ¡Es mi primo segundo! ¡Ah, deberías ponerte tu traje verde nuevo, Tequendo, aquí, eh! ¡Uh, guapísimo! ¡Oh, Sneaky Sasquatch! ¿Qué traje tienes, Makumaku? ¿Cuántos trajes tienes desbloqueados? Yo tengo un montón, Tequendo. Tengo de... Los tengo casi todos, ¿eh? Tengo hasta uno de... 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 De supervisor junior del puerto, Tequendo. ¡Uh, buenísimo, Makumaku! Pues venga, tirarlos a todos aquí para ganar. No, yo no puedo, Tequendo, que soy un noob. Yo solo puedo dar saltitos. Mira, mira, doy saltitos. Tíralos. Saltitos de uno en uno, ¿eh? Sí, sí, de uno en uno, claro. A ver, puedo tirar al marinero, ¿no? Ah, no, no le he dado. ¿Ves? Soy un noob, Tequendo. Soy un noob total. Solo me das a mí, ¿no? Me he querido dar y no le he dado. ¡Toma! Le he dado, le he dado. Perdón, 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 señor marinero. Perdón, perdón, perdón. ¡Uh, uh, uh! Se ha salgado. Es un comunionero, Makumaku. Es buenísimo, buenísimo. Es un marinero de comunión. Mira, 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 mira. ¡Hola! Lo has tirado, pobrecito. Vale, Makumaku, tenemos que llegar a la gran final tuyo juntos. Vamos ahí, vamos ahí. Súper pacto de caballeros. Hoy sí, Tequendo. Hoy no te tiro porque soy un noob. Toco pro y tiro a la gente al agua. Hay que ir por aquí, Tequendo, hay que ir por aquí, Tequendo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y hay que ir por aquí. Ah, no, no, no. Hay que volver por aquí. No, 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 no. Me he equivocado. Hay que volver por aquí. Hay que volver. No, 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 no. No, no, no llegaba. ¡Hola! ¡Soy un noobardo! ¡Makumaku, pero que antes se nota que eres un noob! ¡Soy un noobardo! Me encanta ser un noob, Tequendo, porque los noobs son gente guay que está aprendiendo a jugar y nos hacen los chulitos. ¡Buenísima! ¡Viva los noobs, chicos! Dejad en los comentarios si sois noobs guapísimos como yo. ¡Buenísima! Y vamos a ver cuánto me pagas por la victoria, Makumaku. Sí, voy a dar de momento. De momento he ganado 5.000 pavos de fornite y una gema de Stumble Guy, Tequendo. ¡Uh! Y un nuevo traje de Sneaky Sasquatch que me lo pagas tú con 10.000 de oro. ¡Oh! Ese es el timo del siglo, Tequendo, el pato. Ese es un pato muy espabilado. El pato nos saca todos los dineros. Es una cosa locísima. El pato está loco. Dice que te va a hacer un traje súper chulo y te lo tienes que hacer tú. ¡Uh! Yo el que tengo hecho es como de comunión de pantalón corto, Tequendo. Voy de marinero con gorrito de marinero. Guapísimo. ¡Uh! Buenísimo. ¿Pantalón corto? Sí, 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 sí. Pantalón corto. Soy un marinero de pantalón corto, Tequendo. ¿De dónde lo has sacado el pantalón corto? Yo qué sé. No sé. Un pantalón normal, pero blanco. ¿No? Porque el de capitán es como... El de capitán es de pantalón largo, ¿no? No sé. ¡Oh! Buenísima. ¡No! ¿Qué haces? ¡Ole! ¡Trickshot! ¡Ole! ¡Ole! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! No, no. Eso es de superviviente, Tequendo. Eso es de dar saltitos hasta que no pueden más. Vale, yo te voy a ir por aquí. ¿Tú por dónde vas, bro? Tú tienes que ir por el lado, ¿eh? A ver. ¡Ole! ¿Dónde estás? Tienes que ir por el ladito, Tequendo. ¿E ido por el lado? Por ahí, por ahí, por ahí. Mira, 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 mira. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Buenísima! Yo tengo que intentar... ¡Ah! ¡Ah! Yo tengo que intentar ir por el medio, Tequendo, que no valen hacer puños ni trabetas, tramposícola. ¡Uh, buenísima! Yo tengo que ir por aquí, por el medio, Tequendo. Mira, 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 mira. Por aquí. Tú tienes que ir por el otro lado, Tequendo. Por el lado difícil. ¡Ah! Me he caído, me he caído. ¡Ah! Pero déjame en paz, hombre. ¡Adiós! Mira, 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 mira. Pues llega primero el nubardo. Mira, mira, aquí estoy, Tequendo. No puedes conmigo. Oye, este nubo es demasiado espabilado, ¿eh? ¿Dónde está? A mí, he pasado las islas estas, pero sin mucho esfuerzo, Tequendo. Mira la enfermera. ¡Buenísima! ¡Chiu, chiu! ¡Tequendo ha venido Chiu, chiu! ¡Otra vez a vernos! ¡Buenísima! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hala, vaya puño! Me va a caer la gorra, Tequendo. ¡Toma! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tira! ¡Hala, no! ¡La fe no fue la! ¡Toma, el soldado, el soldado, el soldado! ¡Que se cae, que se cae! ¡No se cae, no se cae, no se cae, no se cae! ¡Corre, corre! ¡Vamos a enterar, Tequendo, que se nos acaba el tiempo, eh! ¡Tequendo, que se nos acaba el tiempo! ¡Mefutako! ¡Mefutako no ha podido venir hoy, Tequendo, porque tenía clase de guitarra australiana. ¡Uh! ¿Tú sabes cómo son las guitarras australianas, Tequendo? ¡Vamos, maco, maco! Pues son como una guitarra normal, pero tienen arañas y serpientes. ¿Qué? Las cuerdas son de serpiente, Tequendo. ¡Wow! ¡Son peligrosísimas! Vale, vale. Jungle Rock, no puedo ir por el medio, tengo que ir por el lado, mirad. Yo paso por el puente y Tequendo... ¿Dónde estás, Tequendo? Tequendo, te tiene que dejar un poco de ventaja, porque tú eres un poco noobie. ¡Eh, mira, mira! ¡Uy, pues soy un noob con mucha suerte, Tequendo! Oye, el pro no puede ir por ahí arriba, eh, maco. El número puede ir por ahí, eh, maco, maco. Te has flipado. Pero si era un salto y me he subido solo. No he hecho nada especial, Tequendo. Nada especial. Mira, 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 mira. Este es de noob con suerte, mira. El noob con suerte que pasa la valla a la primera. Mira, mira, es todo recto, Tequendo. Todo recto, hola. ¡Wow! Me he caído. ¡Soy un noobardo! No te vas a dar el embuje. ¡Ah, yo me caigo! ¡No, déjame en paz, hombre! ¡Déjame en paz! Es que no puedo, no puedo, no puedo. Así no se puede correr. Es imposible correr así. Que me está esperando. Míralo, míralo. Me está esperando. No, te estoy ayudando, Macu Macu. ¡Ah! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Tengo que ir por aquí, por aquí, por aquí. ¿Te has caído? No, he ido por el otro lado, Macu Macu. Soy buenísimo. Tengo que subir por aquí, buenísima. ¡Uh! Un noob no se puede subir aquí, ¿eh? No. Pero yo me subo porque soy un noob. Un poco, un poco loco, Tequendo. Eres un lobo disfrazado y carterito. ¡El noob locardo! ¡El noob locardo! ¡Uhú! ¡Toma! ¡Ja! ¡Chin, chin! Mira, 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 que vienen todos, Tequendo, que vienen todos, que vienen todos. ¡Toma, pollo rustido! ¡Hala, hala, hala! ¡Oh, buenísima! De momento, aunque tú eres pro, ¿qué te quema, Tequendo? No, no vale. Es que, en realidad, no sabemos si llegas antes o después que yo, porque todo el rato me estás pegando. Si lo que hay que hacer es una carrera, a ver si llega antes, a ver si llega antes alguien haciendo pro tips o si llega alguien haciendo cosas normales, Tequendo. Por eso tienes que dejar de hacerme travesa, si no, no podemos hacer la comprobación de las carreras. ¡Makumaku, no puedo aguantar! El pro es el que revienta todo. ¡O sea, puñalado! ¡Qué más, qué más! Tú no has visto carreras de pro, van como locos hacia delante, corriendo un montón, Tequendo. Solo hacen travesa si hay alguien delante, pero si no, no. ¡Uh, buenísima! Vale, vale. ¿Aquí qué? Aquí, aquí, aquí el noob es lo mismo que el pro, ¿no? Dan saltitos, dan saltitos. ¡Uh, buenísima! ¡Buenísima! Oye, doble salte prohibido, ¿eh? ¿Por qué? No, los noos también hacen doble. ¡Hola, mochazo! ¡Mochazazo! ¡Oh, buenísima! ¡Buenísima! Mira, paso por aquí, paso por allá. Mira, Makumaku, hay que llegar a la gran final. ¡La gran final finalosa! ¡Buenísima! Hay que pasar por aquí, hay que ir por allá. Mira, Makumaku, voy sobrado. Mira, mira. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Hace! ¡No, es que nace aquí en medio, hombre, que hay un pollo y un duende que se ponen nerviosos, Tequendo! ¡Buenísima! ¡Makumaku! ¡Ahí va! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Me complica! ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has pasado? Me he pasado. Tengo que esperar a que alguien haga agujeros, porque yo no sé hacer agujeros. ¡Ole, ole, ole, ole! Mira, Makumaku, me he hecho la siesta. Voy así de sobrao. ¡Hola! ¡Adiós, sobrao! ¡Toma, poli, poli! Eso es lo que me gusta, la buena acción. Cuidado, yo no puedo hacer trabetas para pasar las cosas estas. Tengo que hacer dobles saltos, Tequendo. ¡Oh, que me caigo! ¡Corre, corre, abre! ¡Que no puedo pasar, Dios, si no abres tú! Entiende que yo soy un noob, yo soy un noobardo. ¡Abre, abre, abre, que no puedo pasar! ¡Venga, venga, empieza a abrir ya! Oye, ya va siendo hora de que te espabiles, ¿eh, noob? Ya has crecido y empiezas a hacer ya cosas. ¡Que soy un noob, Tequendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Abre por aquí! ¡Cuidado, cuidado, este es complicado, se complica! ¡Mira, mira! ¡Oh, no! ¡Soy un noob, pero con suerte, Tequendo! ¡Me he subido arriba de todo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me he subido arriba, Tequendo! ¡Soy buenísimo! ¡Es un noob con suerte! ¡Le puede ganar a un protravetoso! ¡Buenísima! ¡Vale, vale, vale, Tequendo! ¡Vamos a por la última de las carreras! ¿Cómo vamos? ¡Uno, uno! ¡Uno, dos! He ganado yo dos, chaval. ¿Tú dos? ¿Qué dos? ¿Qué dices? ¿No, por qué? Porque he sido mejor que tú en dos. ¿En cuál? ¡No! ¡Uuuh! ¡Imposible! ¿Qué dos hemos hecho? ¿Hemos hecho esta que he ganado yo y la anterior que has ganado tú, Tequendo? ¿No? Sí que es verdad que antes ha habido un problema y hemos palmado a los dos. ¡Oh! Porque nos hemos vuelto un poco... Es verdad, es verdad, es verdad. Que nos han eliminado por chulitos. Por hacernos los chulitos. Así que vamos uno a uno, Tequendo. Y esta va a ser la superhícita final de número. Aquí, Tequendo, sí que hay que hacerlo de verdad. A ver si llegas antes tú haciendo atajos o si llego yo yendo normal. Vale, mira. Yo puros atajos. Vale, tú puros atajos. Y yo voy y corro normal, como un nubito. Mira, yo voy por aquí, por aquí. Pero no me hagas travesas ni puños porque si no, no podemos demostrar nuestra teoría, Tequendo. De que un nub le puede ganar a un pro. Buenísima. ¿Le puede un nub ganar a un pro? ¡Sí! Imposible. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo mismo que yo, Tequendo? ¿Qué estás haciendo de pro? Lo más rápido y recto ahí. No haces nada, no haces nada especial, Tequendo. Eres un poco mandril. De las galaxias. Mira, 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 mira. ¿Le puede un nub ganar a un pro? Yo diría que sí le puede ganar un nub a un pro. Buenísima. ¡Buenísima! Un nub con una traveta final para llegar a la meta loca. Pues ha sido bastante igualada la carrera, Tequendo, ¿eh? ¿Ves? Al final no me importa que me hagas travesas porque hemos podido demostrar que íbamos a la misma velocidad siendo nub y siendo pro, Tequendo. Es que este no tiene muchos atajos este mapa, Macomaco. Ahora ya está poniendo excusas. Vaya nub más malo, Tequendo. Vaya pro. Seguro que hay hackers que pasan por sitios que tú no sabes. Aquí es este. Mira, te lo voy a enseñar. Y no lo has hecho, Tequendo. No lo has hecho. ¿Por qué no lo has hecho? ¡Oh! ¡Buenísimo! El atajo para ir al slime, chicos. Es el más rápido en llegar a la ducha de slime. ¡Hola, Tequendo! Corre, que te vas a eliminar, ¿eh? Mira, te lo voy a enseñar. ¿Estás preparado? Sí. Dale, 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 dale. ¡Oh! ¡Buenísima, chicos! ¡Cómo darle un mordisco a la plataforma! ¡Oye, oye, quizás, quizás, bichos! ¡Uh, uh, uh! ¡Que no se lo pasa! ¡Que no se lo pasa! ¡Buenísima! ¡Buenísimo! Esta sí, pero no la has hecho antes, Tequendo. ¡Uy, este sí que es de pro! ¡Oh! ¡No! ¡No, Tequendo! ¡Estás cayendo al infinito y más allá! ¡Mira, mira, mira! ¡Que no me clasifico! ¡Que no me clasifico! Sí, 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 te veo caer. ¡Mira, mira! ¡No para de caer! ¡No para de caer, Tequendo! ¡Tienes que subir! ¡Tienes que subir, Tequendo! ¡Tienes que subir! ¡Tienes que subir! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola! ¡No hay pantalla! ¡Mira, mira! ¡No hay nada, Tequendo! ¡Tequendo, estás en la nada! ¡Makumako, estoy totalmente atrapado! ¡Oh! ¡Eliminado por ser chulito! ¡Vamos ahí, Tequendo! ¡La gran semifinal de Noob vs. Pro! A ver si un Noob sin hacer trickshot, trickprickshot, trickpushkins y Protip puede ganarle a un Pro! ¡Trimpushkin! ¡Oh! ¡Vamos a marear a los bots, Makumako! ¡Vamos a abrir camino, Tequendo! ¡Espera que abran ellos camino y los seguimos, Tequendo! ¡Chicos, este es un truco que nadie sabe! ¡El mareobot! ¡Tenéis que conseguir! Pero espérate, que a lo mejor no funciona, no lo cuentes y no funciona ¡Vale, vale, vale, vale! No, pues no sé si va a funcionar, Tequendo! Pero tú no lo puedes hacer porque no eres un hacker ¡Háldo tú, Tequendo! ¡Háldo tú! ¡Háldo tú! ¡Corre, corre, corre! Pero es que son buenísimos estos bots Porque son bots profesionales, Tequendo! Son bots de última generación Son bots en versión 5.0 ¡Buenísimo! ¡Mira, mira! Es que abren camino como locos ¡Buenísimo! ¡Ahí lo estoy, Tequendo! ¡Há llegado! ¡Llegan, llegan, llegan! ¡No se marean, no se marean! ¡Toma! ¡Hoy no están mareados y solo entran 8! ¡Eh! ¡Travetoso! Vale, en esta pantalla tampoco sirve de mucho ser pro, Tequendo Porque el noob llega igual que el pro ¡Mira, mira, mira! ¡Han llegado todos! ¡Hay que ir tope recto! ¡A la misma vez! Aquí solo puedes ganar seres pro si haces travetas y cosas ¡Mmm! Claro, pero entonces ya no es una carrera de velocidad Esta es carrera de velocidad, Tequendo A ver, la super gran final A ver cómo va, cómo va, cómo va ¡Oh! Vale, vale, aquí sí que me estoy caindo, ¿eh? Yo tengo que ir por abajo todo el rato Magu, Magu, es imposible que me gane ese aquí, ¿eh? Lo voy a intentar, Tequendo, lo voy a intentar No puedo saltar por los lados Solo puedo ir por aquí De momento muy... De momento muy bien, ¿eh? De momento muy bien Vale, vale, vale Y ahora tengo que ir por el medio, Tequendo, por el medio ¡No, no! Por el medio no, que hay un agujero Nunca, como nunca voy a ver el medio, no me lo esperaba Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, vale, vale Yo tengo que ir por aquí sin que me den los mochardosos Magu, ya he llegado, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, he pasado... Pues mira, no me has sacado tanto, Tequendo, ¿eh? Ahora sí que sí me has sacado suficiente como para ganarme, ¿eh? Pero me he pasado todos los mochardosos sin darme un mochazo, Tequendo Estoy súper contento No, 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 no ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Otra, otra, otra Y el pro... El pro gana ¡No! ¡El pro se hace el chulo! ¡Y gana el chumbarro! ¡Sí, Tequendo! ¡Me debes! ¡Tres, veinte, diez! ¡Veinte mil juegos! ¡Maldita limaña! ¡La mesa gorra, chulito! Espero que os haya gustado el vídeo, dadle un buen like y ¡hasta la próxima!